Música Reconocer la importancia de las mujeres trabajadoras en la construcción de comunidad universitaria significa también reconocer las luchas históricas de las mujeres por un mundo más equitativo, justo y digno para todas y todos. Por ello, la Universidad Pedagógica Nacional exalta la labor de las mujeres que hacen de nuestra institución un lugar para crear e imaginar otros mundos y realidades posibles. Buenos días, ¿me permite sugerirle por favor? Hola, mi nombre es Carolina Gómez, trabajo aquí en la universidad hace un año, me siento muy contenta acá. Mi trabajo como trabajo en la universidad es el control de accesos, que todo funcione bien. Mi nombre es Miriam Janet Panche, trabajo en el área del restaurante, llevo trabajando en la universidad 21 años. Para una mujer, aquí ya es suave el trabajo, no era como antes que si era muy pesado, porque antes éramos solo mujeres, pero más o menos estamos hablando hace 10 años, pero ahorita sí ya hay varios hombres, entonces ya no le toca a uno hacer la fuerza que le toca a uno hacer. Estos muchachos están muy perezosos, ¿será que el tinto quedó mal preparado? Mi nombre es María Luisa Vargas, de Zanabria, llevo 44 años acá, los cumplí el 1 de febrero de este año. Mi trabajo aquí es un trabajo muy agradable, lo hago con mucho amor. Tengo tinto preparado a mis muchachos cuando llegan a todos los de las oficinas. Uno tiene distintos roles y uno tiene que saber conjugar ese papel y saber administrar los tiempos, que a veces no es fácil porque eso demanda a uno un mayor esfuerzo y un mayor compromiso. Es siempre bonito porque le toca uno llegar a estar aquí trabajando y llegar a la casa a seguir trabajando, porque las tareas de los niños que la comida, que la casa, entonces siempre es pesadito. Vicerrectoría Académica, buen día. Sí, señora. Mi nombre es Carol Vivianas y Fuentes. Yo inicié con la UPN en mi rol de estudiante en el año 2000 y como funcionaria en el año 2012. Si ya lo miramos desde mi participación como mujer, en mi condición de mujer, partiendo del hecho que efectivamente las posibilidades de acceso han mejorado significativamente, pero aún no son igualitarias, que uno debe aún más esforzarse por demostrar las habilidades o competencias que uno tiene desde lo profesional. Es muy importante y muy valioso ver como nosotras en el día a día y en la cotidianidad tenemos roles desde los cargos directivos y desde las personas que brindamos un apoyo en lo administrativo para la toma de decisiones que son fundamentales para el funcionamiento y para las necesidades de la universidad. Mi nombre es Lidia Constanza Mora Mendieta y desde el 9 de julio del año pasado estoy aquí en la Vicerrectoría Académica de la Universidad por invitación del profesor Leonardo y pues bueno, acepté trabajar con él por la universidad, por el amor que le tengo a mi casa y pues porque creo en la universidad pública totalmente. Efectivamente siempre he creído que es muy duro ser mujer. Uno de los elementos que tuve que considerar para tomar la decisión de aceptar este cargo o no, pues es eso, digo, pero más cosas, o sea, uno como mujer, pues vuelvo y digo, soy mamá, soy esposa, también me gusta ir al gimnasio. Yo soy Lissette Andrea Martínez Burgos, soy egresada de la carrera Española e Inglés de la Universidad Pedagógica Nacional, actualmente soy maestrante, voy en segundo semestre de la maestría en Educación. No es algo sencillo, por supuesto, jamás va a ser fácil aceptar que aún en nuestra sociedad existe mucha desigualdad, pero sí creo que desde todo lo que se ha aprendido en la universidad se salen con herramientas para afrontar esas situaciones, como para decir, bueno, soy mujer y también soy una muy buena profesional. Pues yo me siento muy bien acá, pues creo que estoy cumpliendo bien con mi labor, como mujer, como trabajadora. Ser mujer, casada, tener hijos y todo, pues significa que hay que responder por los dos, tanto como por el trabajo como por el hogar, ¿cierto? O sea, uno ya se acostumbra de que no tiene que no depender de nadie económicamente. Pues pero también creo que es importante que hoy en día las mujeres tengamos la posibilidad de trabajar, porque finalmente, bueno, yo trabajo también porque quiero, y entonces qué bueno que en este momento de vida, de la historia, uno pueda pues trabajar, porque también el trabajo dignifica. Me parece que sí es claro reconocernos en lo que somos como mujeres, en la importancia de nuestro rol tanto en la vida familiar como en la vida laboral, y ya hablando específicamente de la pedagógica, de lo que significa ser mujer en la UPN. Me parece que es supremamente importante el reconocimiento de todo lo que hemos logrado y lo que hemos avanzado desde lo laboral y desde la reivindicación de nuestros derechos en cuanto a la lucha por esa igualdad de género y de oportunidades. Que es algo que es constante, que siempre debe estar en las aulas de clase, que siempre están nuestros procesos formativos, que están nuestros lugares de trabajo, que se pueda hablar, que se abra el debate nuevamente, me parece muy importante y me hace muy necesario. Por el buen vivir, somos Pedagógica.